C-Banco presenta Mercados en Perspectiva Bienvenidos a Mercados en Perspectiva, un gusto saludarte de nueva cuenta. Juan Musi, ¿cómo estás y qué información nos tienes? ¿Cómo estás mi querido Pedro? Pues la verdad es que con algo nuevo de información que sale a partir de estos temas que le hemos estado dando seguimiento. Por lo tanto, si en algo cambia algo, y ya medio lo pronosticábamos, era con el Brexit, que pues bueno, parece que encuentra un nuevo plazo, encuentra una nueva fecha para poder resolver el cómo es que se van a salir de la Unión Europea los británicos. Y pues resulta que lo logran aplazar de acuerdo a una votación que habrá a finales del 12 de diciembre. Es prácticamente un hecho que la nueva fecha se cambia del 31 de octubre al 31 de enero del 2020, mi querido Pedro. Entonces, sin tener claro ni cómo ni las, digamos que los detalles de este plan ordenado de salida de la Unión, lo que sí encuentra por lo menos pues ya es ya una tregua y terminaríamos este 2019 todavía sin novedades en ese tema. Evidentemente, en el desarrollo de este último trimestre iremos conociendo detalles, pero bueno, por lo pronto encuentran una nueva fecha. Trump ayer declara que hay nuevas posibilidades de alcanzar acuerdos con los chinos y que probablemente en su cuenta de tuit hablaba de que iba a sorprender al mundo con un acuerdo mucho antes de lo esperado y con además un acuerdo magnífico para ambos países. Y eso pues de alguna manera ha estado alentando a los mercados. Y por otro lado, pues comentarte que los reportes de las empresas que cotizan en bolsa pues han seguido desarrollando. En su mayoría mejora lo esperado. Esto habla de que, insisto, la economía norteamericana, si bien está desacelerando, no está en una recesión ni está enfrentando una probable crisis, por lo menos muy pronto, ¿no? Entonces, buenos reportes de las empresas norteamericanas. Ayer en el caso de Alfa, que es la empresa tenedora de Google, como mejor la conocemos, no reportó acorde a lo que esperaba el mercado. Y eso está arrastrando con un poquito de pesimismo el arranque de la jornada el día de hoy, ¿no? Y bueno, entre hoy y mañana, adición de política monetaria a la Reserva Federal, que como hemos venido comentando, tomará decisión sobre las tasas de interés. Y lo que yo creo va a ocurrir, no estoy de acuerdo, te lo he dicho porque creo que los norteamericanos deberían de administrar muy bien esas municiones. Pero quizás la Fed, con tantas presiones del mercado y de Trump, el día de mañana ceda y baje 0.25 puntos porcentuales de tasa de referencia. ¿Cuáles son las probabilidades, el porcentaje que se ha hecho según las encuestas, Juan, en cuanto a esta decisión? 85%. O sea, si lo ves por posibilidades, por probabilidades, como me lo preguntas, es prácticamente inminente la baja. Yo, si me permites nada más explicarle brevemente a nuestra audiencia por qué yo soy crítico de esta baja, pues porque la economía norteamericana no está desacelerando tan fuerte, no está débil, la inflación no está sumamente baja y por lo tanto es urgente a través de la política monetaria y de la tasa de interés ayudarla. Es más, la inflación subyacente, igual que aquí en México, está muy cerca de su objetivo. Entonces, no encuentro justificantes, aparte de la presión que recibe por parte de Trump y del mercado, la propia Reserva Federal, no encuentro una justificación verdaderamente fuerte para apoyar el que la tasa deba de bajar. Y lo peor del caso, desde mi perspectiva, es que si cede ahorita, va a tener que volver a ceder en diciembre. Claro. Entonces, pues, si es así, mi querido Pedro, para diciembre ya estaríamos al 1.50. Fíjate qué poquitas municiones te queda para luego enfrentar, probablemente sí, una crisis o una recesión. Estaríamos hablando que serían aproximadamente seis municiones solamente las que le quedarían. Pero bueno, Juan, estaremos pendiente de lo que decida en el día de mañana. Y si te parece, lo comentamos el jueves. Por supuesto, mi querido Pedro, que tengas un gran día. Igualmente para ti. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sísomosamusi.